Como ustedes saben, los cambios que yo he hecho dentro de la policía no se hicieron todos de un cantazo el 2 de enero cuando yo entré, sino que se han hecho progresivamente. Y los cambios que se hicieron recientemente son parte de esos cambios progresivos. El oficial que estaba en seguridad y protección lo habíamos dejado allí para poder tener consistencia con lo que estábamos trabajando con la Junta de Control Fiscal. Y ahora que eso se ha controlado, pues ahora se hizo ese cambio. Al igual que habíamos dejado el comandante de área de Utoado en su lugar cuando yo entré en enero y ahora se hizo ese cambio. Los otros cambios están asociados con la incidencia criminal. Como ustedes saben, en Guayama ahora añadimos a otro teniente coronel, ya que tenemos una alta incidencia criminal en Guayama específicamente con los asesinatos. Al igual que en Caguas se añadió otro teniente coronel asociado con esa alta incidencia criminal.